Madre madera Todas mis ciudades se quiebran a lo lejos Haz lo que quieras, haz lo que quieras con este mundo nuestro Implotando el bosque celebra sus edades Nos arrastra hasta la raíz de su quebranto Madre madera Todos los vientos nos llevan de regreso ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas para darme un vuelco? Implotando el bosque celebra sus edades Nos arrastra hasta la raíz de su quebranto Llévame en tus brazos Precipítame en tu lava Llévame en tus brazos Precipítame en tu lava Madre madera Todos los fuegos conversan entre ellos Ya no hay manera Ya no hay manera Ya no hay manera de salir del medio Implotando el bosque celebra sus edades Nos arrastra hasta la raíz de su quebranto Llévame en tus brazos Precipítame en tu lava Llévame en tus brazos Precipítame en tu lava Llévame en tus brazos Precipítame en tu lava Llévame en tus brazos Llévame en tus brazos Precipítame en tu lava Alma de madera Alma, alma de madera Alma de madera Alma, alma de madera Alma, alma de madera Alma, alma de madera Alma, alma de madera Gracias.